imagino que tú también lo seguías a Juan Gabriel y nunca salió públicamente que Juan Gabriel haya subido a Sergio Mayer a bailar en su escenario, eso es pura mentira, la verdad que Sergio Mayer miente como actor miente en la política él es un mitónamo mitónomo, o sea, él miente por mentir mitómano, miente por mentir y la verdad que, ah sí, yo también y a mí me cae gordo cuando yo tengo una conversación con ese tipo de gentes yo mejor me quedo callado, oh fíjense que yo fui a París, ah, yo también yo fui a París y me subí ah, pero yo fui a tomar un café en la torre ah, yo también tomé una en la torre y no solamente tomé café, me pedí un desayuno me pedí un bistec, y ese tipo de gente que nunca se quiere quedar abajo, a mí me molesta y tienen esa guerra entre ellos dos, que la verdad, no tienen por qué andar hablando de Juan Gabriel que ya no está aquí para decir si es verdad o no es verdad lo que ellos están diciendo Manuel, porque obviamente que están mintiendo fíjate, te voy a leer este comentario porque me pareció muy interesante dice Cachita Madrigal dice, increíble cómo hay personas que defienden y veneran a estos dos tipos tan bajos se creen la gran cosa y lo triste es que se cuelgan de la popularidad de Wendy's para ser aceptados y limpiar su imagen exactamente, mi querido Ángel estos dos, hablando pues de lo mismo quieren colgarse de todo o sea, ahorita la Wendy ahí por ahí andan queriéndole hacer el Coco Wash están entre Sergio, están entre Poncho y andan ahí, porque saben que el boom ahorita pues obviamente la Wendy está muy fuerte en las redes sociales no está demasiado fuerte y obviamente pues hacer colaboraciones con ella, saben muy bien tanto Sergio como Poncho que les va a traer muchos beneficios pero la Wendy no es tonta y también tiene como a sus asesores pero la verdad, qué vergüenza ya tienen 50, 60, no sé tienen 800, 900 años cada uno y que anden con esa con ese juego, esa lucha de poderes de ego, la verdad y aparte de andar inventando cosas mi querido Ángel porque todo mundo sabemos que es mentira lo que dijeron ahí a ver para empezar Juan Gabriel no era de que de que le gustara subir personas a su escenario era muy estricto muy estricto súper celoso con su escenario ajá y el otro sale de ridículo no quería conmigo y el otro no se quiso quedar atrás del Mayer ay pues a mí me subió a un escenario también quería conmigo ay no qué barbaridad la verdad deberían de tener un poquito de respeto por las hijas que tienen que son unas niñas todavía la verdad pero bueno qué increíble qué vergüenza de padre la verdad pero bueno pueblo dejen de hablar de los muertitos por favor que retumben los tambores y obviamente en esta nota que vamos a presentar mi querido Manuelito va a haber mucha tela de dónde cortar porque doña Rosa manifestó en su YouTube con don Pedro Rivera que lo amó y lo amó enloquecidamente doña Rosa adelante con el video por favor ¿ustedes lo querían? ¿quién lo va a querer? ¿por dinero? ¿cualquiera? no doña Rosa ¿ustedes lo querían? ¿mucho? sí lo quería ¿ya? pero todo se acaba ¿verdad? él no estuvo cuando yo estuve enferma él no estuvo cuando Jenny se fue él no estuvo en los peores momentos de mi vida los pasé yo sola pues obviamente doña Rosa en este YouTube de cocina que tienen pues salen muchas cosas a relucir ¿no? la verdad a mí me da mucho gusto verlos ellos a ellos juntos en este en esta dinámica que ellos tienen ¿no? pero se ve y se manifiesta bastante que don Pedro Rivera se ha convertido literalmente en un hombre de negocios ¿no? y a él interesa pues el rating que doña Rosa tenga vista porque han sido una copla muy bien que les ha ido muy bien en el YouTube y la gente los ha aceptado y le dicen cosas feas al uno al otro y a veces hasta doña Rosa lo regaña ¿no? pero pues ahí doña Rosa está manifestando que sí quiso mucho a don Pedro y obviamente que sí lo tuvo que haber querido porque pues tuvo cinco hijos con él ¿no? pero a mí se me hace raro lo que dice doña Rosa que don Pedro no estuvo con ella cuando cuando Jenny trascendió pero que yo me acuerde parece que en esa en ese tiempo y ellos ya no estaban juntos porque yo estuve por ejemplo cuando Jenny falleció yo estaba en Las Vegas había ido a una pelea y estando allá me enteré de que Jenny había muerto y me mandaron a llamar que me viniera inmediatamente porque teníamos que hacer la cobertura y estuvimos como un mes afuera de la casa de doña Rosa porque de lo que trae en el cuerpo Jenny falleció un 11 de diciembre creo o un 10 un 9 de diciembre 9 y la vinieron sepultando hasta el 31 de diciembre entonces casi estuvimos como el 31 de diciembre la sepultaron y después hicieron una ceremonia en el Gibson Amphitheater talalá 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 y yo me acuerdo que cuando estábamos ahí en la cobertura era la Virgen de Guadalupe y don Pedro todos los años va y le canta a la Virgen de Guadalupe y él ese día manifestó ante las cámaras que él iba a ir a cantarle a la Virgen de Guadalupe ese día y a nosotros se nos hizo un poco raro que porque estando con ese gran dolor la familia no podía estar junto con ella pero yo no sé de qué ángulo o de qué dimensión lo está diciendo doña Rosa de que don Pedro no estuvo con ella en esos momentos difíciles de Jenny porque yo todo el tiempo vi a don Pedro ahí aunque me parece que don Pedro ya no vivía en esa casa ya estaban separados pero sí ha de ser bastante difícil para doña Rosa estar sacando este tipo de cosas de lo mucho que quiso don Pedro y mucha gente le dice ay que regresen y que ta 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 doña Rosa ya no va a regresar con don Pedro eso ya está más que terminado y obviamente ella lo hace porque tiene necesidad tiene que trabajar y la verdad le va muy bien en YouTube doña Rosa gana como no sé esos tres mil cuatro mil dólares al mes en su canal de YouTube porque tiene bastantes vistas ay doña no iba a decir algo mi querido Ángel de broma pero luego después no 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 mejor me lo fíjate que yo creo que doña Rosa está sacando ahorita y eso eso es padre porque es muy entretenido el canal y aunque en un principio mi querido Ángel no fueron acaba de espérame espérame poquito acaba de decir algo bien inteligente tú pantalla acaba de decir algo bien inteligente tú a lo mejor qué padre que ella tenga esta plataforma como para expresarse y decir todo lo que nunca le había podido decir a don Pedro eso se manifiesta mucho también ahí en lo que ellos hacen sí porque mira si bien en un principio no estaban aceptando a don Pedro porque doña Rosa era sola y yo también me incluyo era de las personas que decía que tiene que ir don Pedro que se tiene que meter que la deje en paz eso y el otro pero la verdad han hecho una excelente mancuerna mi querido Ángel y mucha gente los quiere o sea entre los dos se entretienen demasiado a las personas y yo siento que doña Rosa no es hipócrita yo la siento sincera en su canal cuando sale cuando habla cuando dice las cosas yo siento que es una forma de sacar también como todo todo lo que se guardó por muchos años siento que ella aprovecha el canal también para decirle a don Pedro pues lo que nunca le dijo ¿no? como por ejemplo en este caso que le dijo tú no estuviste conmigo en los peores momentos yo creo que todo lo que se guardó doña Rosa por muchos años respecto a don Pedro y en general a otras personas también ahí es donde ella por fin pues lo dice el cual yo coincidiero que está en todo su derecho pero a mí me divierte bastante mi querido Ángel es doña Rosa es súper divertida se avienta unas habladas bien buenas no se